Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues ¿cómo va todo? Me encuentro aquí con Osuna. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Listos? Es jueves. Es jueves, ¿qué toca? Hombre, rumores y fichajes. Rumores, porque no fallamos, no fallamos. Cada jueves, ya sabéis, rumores y fichajes confirmados. Porque ya van habiendo cada vez más. Antes de nada, aquí tenemos dos camisetas, que no son dos camisetas cualquiera. Son las dos camisetas de Puma nuevas del Dortmund y del Manchester City. Esta camiseta la va a llevar Erling Haaland. Hoy mismo la han anunciado. Sí, lo han anunciado hoy mismo, se ha hecho oficial la nueva camiseta del City. No sabemos si con el 9. A mí me parece espectacular. Es brutal. Es guapísima. Me gusta el escudo en el centro y las mangas. El Dortmund recuerda aquella que llevó Lewandowski también en el Dortmund, así con las rayas más juntitas. Muy top, muy top. Amarillo y negro, sí. Estamos bien equipados aquí. Sí, sí, sí. Vamos, empezamos. Empezamos ya con fichajes confirmados, un poco repasando de esta última semana. Uno muy importante fue el de Coutinho, que se hizo oficial que seguirá la temporada que viene en el Aston Villa. Movimiento importante para el Barça para aligerar más asalarial. Muy importante, que yo creo que hace meses nadie del Barça pensaba que se le podían sacar eso, 20 millones, que entre 15 y 20, que es lo que va a pagar Aston Villa por Coutinho. Al final, bueno, él se ha encontrado a gusto. Gerrard ha apretado muchísimo para que se confirmara y nada, ya tenemos la primera gran venta del Barça para encarar nuevas operaciones, que falta le hacía. Seguimos con otro fichaje confirmado. En este caso, futbolista español, joven, Pedro Porro, jugador del Sporting Club de Portugal, que estaba cedido, era propiedad del Manchester City, hasta que el propio Sporting Club de Portugal ejerció la opción de compra que tenía de 8 millones y medio. A ver, es dinero y no tanto porque es un jugador muy bueno, joven, de los más, digamos, esperanzadores y de los más prometedores en España y que ha hecho buenas temporadas en el Sporting Club de Portugal y, bueno, al final se lo queda. El City no le hace falta, no tiene hueco en el City y así... Luis Enrique se lo ha llamado más de una vez a la selección. Sí, 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 gusta, gusta. Buen nivel, buen nivel. Más, luego está San Just, también, jugador que es un central neerlandés que estaba jugando en el Mainz, pues finalmente lo ha fichado el propio Sporting Club de Portugal. Se han gastado entre los dos ahí más de 20 kilos. Sí, 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 9 millones y medio se han gastado, central de 25 años, que veremos, el Sporting Club que ya se ha puesto las pilas en el mercado más antes que nadie. Han aprovechado, han aprovechado esas dos oportunidades de mercado que tenían y acabamos con la otra ejecución de compra como es la de Zambuanguisa, joder, que estuvo en el Villarreal, estuvo en la Liga. Lo hizo bien. Sí, muy bien, un jugador muy físico que acapara mucho terreno en el centro del campo y que estaba cedido del Fulham al Napoli y que Laurentiis, el presidente del Napoli, se lo ha confirmado. Van a pagar 15 kilos. 15 millones, bueno, buen fichaje para mí del Napoli. Sí, jugador importante titular con el Napoli, que bien pagado, yo creo. Hasta aquí los fichajes confirmados. Vamos ahora con los rumores. Empezamos con los rumores de la Liga, porque hay dos culebrones, uno es el de Kylian Mbappé y el de Robert Lewandowski. Empezamos con el de Kylian Mbappé y el eterno fichaje para el Real Madrid, que parece que sí, que no, que sí, que no. ¿Cómo está la cosa? Hay que actualizar, porque, a ver, lo último de esta semana fueron sus declaraciones en la gala de la UNFP, esa gala en Francia, que da premios a los mejores de la Liga. Mbappé recibió el mejor premio, el mejor premio, el premio al mejor jugador francés, el mejor premio al mejor jugador de la Liga. Y hay que decir que ahí, Kylian Mbappé dijo que su decisión está casi tomada y que la va a ser pública muy pronto. Sí, en breve. Muy pronto es la semana que viene, casi con total seguridad, y eso es importante, antes de la final de la Champions del Madrid. Tiene toda la pinta de que va a ser antes, porque dijo antes de que se vaya a concentrar con Francia, y eso es antes de junio, y la final es el 28. Entonces, dicho esto, y con lo que recoge Fabrizio después de las recientes declaraciones de Joan Laporta diciendo que Mbappé pide en torno a 50 millones de euros, Fabrizio lo ha desmentido diciendo que el entorno de Mbappé, digamos que no exigía esos 50, y de hecho Fabrizio también transmite que Mbappé nunca... Se mueve por dinero. Y que nunca llegó a contactar o a negociar con el Barça, eso dijo Fabrizio. Pero el tema está que está al caer. También lo que se explica es que nadie sabe la decisión solamente en torno muy, muy, muy cercano a Mbappé, que ni PSG ni Madrid lo saben, que no hay nada firmado en estos momentos, eso es importante que lo sepáis. A partir de aquí, la pelota está en el tejado de Mbappé, no hay más. Veremos, veremos su futuro, que es bastante incierto, así como también lo es el de Robert Lewandowski, que él mismo, en la última jornada liguera, después del último partido de Bundesliga, reconoció que quiere salir del Bayern y que no quiere cumplir su contrato que tiene hasta 2023. Claro, a ver, esto es un colebrón también que vamos a ver hasta dónde llega. De momento lo que tenemos ya es declaraciones oficiales y públicas de Lewandowski diciendo y reconociendo que no quiere continuar, que ha rechazado la oferta de renovación. Y por otro lado tenemos el Bayern, que tanto Lieberkamp, que es el CEO, como el presidente, siguen en sus 13 de que Lewandowski va a cumplir su contrato hasta 2023. Aquí la gran pregunta es, ¿conseguirá el Bayern convencer a Lewandowski de que acabe contrato? O mejor dicho, ¿conseguirá hacer que Lewandowski no que renueve, porque él ya tiene claro que no va a renovar, pero sí retenerlo hasta la temporada que viene? A mí se me hace raro que una estrella tan potente como Lewandowski... A ver, yo creo que deben llegar a un punto intermedio que favorezca a los dos y si quiere salir, el Bayern también al final puede pensar en el club y sacar dinero de su venta, teniendo en cuenta que todavía tiene un año de contrato, pero de momento está la cosa un poco tensa, un Lewandowski que a priori se le vincula bastante con el Barça. Bueno, de hecho dicen que el acuerdo entre Lewandowski y Barça está ya completado, que solo falta que los clubes se pongan de acuerdo, eso es lo que falta. Bueno, seguimos y hablando del FC Barcelona, hay otro nombre que se ha barajado y que lo están sondeando y es el de Ilkay Gundogan, futbolista del Manchester City. No va a renovar, acaba en el 2023 y no va a renovar, eso ya está clarísimo. Y Fabrizio dijo que tiene tres escenarios, o bien volver a Bundesliga, equipos alemanes, ya estuvo en el Dortmund, Barça, que por eso lo hemos puesto, ya lo habéis visto en el título y en la miniatura, o Arsenal si se clasifican para Champions, que no tiene pinta. Que lo tienen complicado, se sabrá en la última jornada, pero lo tienen complicado, no dependen de ellos. No, exactamente. Con lo cual, vamos a ver dónde va Gundogan, pero no se va a quedar en el City y ahí está el Barça como, bueno, es un posible escenario, un posible futuro. Y luego también, relacionado con el mercado de fichajes del Barça, está también como estos acuerdos Barça-Valencia, por jugadores que se están hablando, Braithwaite, Gaia, Carlos Soler, se filtraron también unos audios. Bueno, hay un percal ahí. Hay un percal porque el otro día se cazó a Anil Murty, presidente del Valencia, Joey Lim, que también es mano derecha y director ejecutivo del Valencia, comiendo con Laporta y el vicepresidente Rafael Justo en Barcelona, con lo cual, de algo están hablando. Cuando Laporta dijo que fue una comida institucional, pero evidentemente se baraja esos nombres de Gaia y de Carlos Soler y, por otro lado, jugadores como Braithwaite, que el Barça estaría desinteresados en meter en un posible truque. Lo que está claro es que el Barça, antes de encarar operaciones, tiene que seguir haciendo ventas. Hablabas de Laporta, un Laporta presidente del Barça, que habló también sobre el futuro de Dembélé, que se puede resolver incluso antes de lo esperado, según lo que informaba el presidente. Laporta le tiraron de la lengua y siempre habla Laporta. Dijo, hicimos nuestra propuesta de nuevo acuerdo y estamos esperando su respuesta la próxima semana. La próxima semana. Se sabrá si aceptan esa propuesta del Barça de renovación o si de momento no. Pero un Dembélé que de momento no se descarta su continuidad tampoco. Claro, es lo que iba a decir. Al menos con estas declaraciones, no sé si está más cerca o más lejos, pero lo que sabemos es que de momento el Barça todavía sigue esperando una respuesta de Dembélé, que no sabemos si va a ser positiva o negativa. Y un Barça que también está interesado en fichar a un posible sustituto en caso de que nos renueve. Uno de los nombres que tanteaba era el de Rafinha, jugador del Leeds, que según informa Fabrizio también estaría el Chelsea metido de por medio. Se podría haber entrometido en esa trama. También he leído fuentes bastante fiables del diario Bill, Christian Falk, que es el director de la redacción de deportes del diario Bill, que dice que el Chelsea también está muy interesado en Dembélé. Claro, imagínate. Aquí puede haber, o Dembélé va el Chelsea, o Rafinha al Barça. Aquí va a haber un baile impresionante. Bailarán nombres. Y ya que hablamos de la Premier League, de jugadores que juegan en la Premier, otro de los nombres del mercado es Paul Pogba. Termina contrato, no seguirá en el Manchester United, y se le llegó a vincular con el Manchester City, de momento rechazado. Rechazado, desmentido. Desmentido, exacto. Y ahora entra en escena la Juventus, su ex-equipo. La Juve, que de hecho a Alegri habló también. Le preguntaron por Pogba y se hizo un poco el sueco. Ah, Pogba, ya no me acuerdo. ¿Quién es Pogba? Dijo el tío. Claro, obviamente que el interés está ahí. Igual que el del Paris Saint-Germain, ahora los dos clubes que están como mejor posicionados para hacerse con su fichada. Yo creo que deportivamente le tienta y le puede volver a la Juve, pero claro, la Juve no puede pagarlo, que sí le puede pagar el Paris Saint-Germain. Y eso tiene que saberlo él y su agente y su entorno. Así que vamos a ver. Pero yo creo que los candidatos, los favoritos, es Juve o Paris Saint-Germain. Sí, y un Paris Saint-Germain que le espera un mercado de traspasos más que movidito. Está lo de Mbappé, está lo de Pogba. Y atención, porque empiezan a sonar nombres que les pueden vincular. Exóticos. Y por qué no uno, el de Luis Suárez, futbolista que ya se despidió del Atlético de Madrid, que ya dijo que no seguirá, terminaba contrato y que puede fichar gratis por cualquier equipo. Y ahí está el PSG también. Hay que dejar claro que no es ninguna información como tal, pero sí es cierto, y muchos lo sabréis, que a la publicación de despedida de Luis Suárez le comentaron Neymar y Messi. Diciéndole, te quiero gordo, te echo de menos, te quiero, no sé qué. Bueno, esto, ¿qué nos puede dar a pensar? A mí se me viene a la cabeza el famoso tridento de Neymar. La MSN. La MSN. Entonces, os preguntamos también a vosotros, aprovechamos para preguntaros vuestra opinión, ¿qué pensáis de un posible reencuentro en el Paris Saint-Germain? ¿Cómo sería eso? Sería una bomba. Un Suárez que tendrá que pensar a ver qué equipo va, y el Paris Saint-Germain que tendrá bastantes bajas en ataque. Sí, y al final el PSG necesita reforzarse, porque no solo se puede ir Mbappé, sino Icardi probablemente no se vaya. También aprovechamos para decir, Christian Folk también, periodista del diario Bill, tema Sadio Mané. Si no renueva con el Liverpool, que acaba contra él en 2023, ha dicho que es el destino favorito para Mané. Si Mané sale del Liverpool, el PSG es el favorito. Y aparte, a mí me cuadra, porque tiene a Luis Díaz, tiene luego Jota, tiene varios jugadores en esa posición, que tampoco es un, pese a que sea un crack, no es un imprescindible totalmente. Con la llegada de Jota y de Luis Díaz, menos, menos. Menos, menos, menos. Seguimos hablando del Paris Saint-Germain, porque está el caso de Ángel Di María. Salidas, claro. Hablamos de posiciones de entradas, aquí tiene que salir cosas. Claro, está el caso de Ángel Di María, y uno de los equipos que parece que ya lo tiene todo bastante hecho con el argentino es la Juve. Sí, sí, ya el PSG no ha ejecutado esa opción de compra ni de ampliar el contrato a Di María. Está muy claro que no va a continuar. Ahora vamos a ver qué escenario se le plantea. Ya se ha dicho que Di María quiere, como mínimo, un año más en Europa, pensando en el Mundial. Y él mismo dijo que quiere volver a jugar a la Argentina, pero de momento es demasiado temprano. Quiere hasta el Mundial mínimo estar en el equipo top europeo. Eso es, para intentar llegar en las mejores condiciones posibles. Y la Juventus, al ser un agente libre, pues bueno, yo creo que puede ser un buen destino. La Juve ha perdido recientemente a Dybala, con lo cual ahí hay un espacio, sobre todo a nivel salarial. Sí, sí, sí. Y aparte, un Dy María que tenía como una opción de ampliar su contrato, el club, pero que parece que no la van a hacer, así que saldrá 100% del PSG. Y ya de la Juve, hablabas de Dybala, que anunció que también saldría. Otro de los jugadores que también se anunció que no seguirían es Chiellini. Es toda una leyenda de la Juve que ya dice adiós. Y la principal oferta que tiene es de la MLS. Sí, Los Ángeles Fútbol Club, que ha confirmado a Chiellini su propuesta oficial para ficharlo. Una transferencia, evidentemente, gratuita. Se marcharía libre. Y parece que Chiellini la está valorando muy seriamente. Y a mí me da que la va a aceptar. Yo creo, si no tiene otras cosas en Europa, ya es bidorra. Y una Juve que también está pensando en ampliar el contrato de Ligue para también asegurarse un poco el futuro de la defensa teniendo en cuenta que hay salidas como esta. Y acabamos, si te parece, con un nombre que es que al final es un niño. Es un niño porque no es otro que Hendrik, futbolista de 15 años del Palmeiras. Que claro, ya sonaban nombres muy importantes. Que si el Barça, que si el Real Madrid. Y parece, según informa Fabrizio Romano, que va a renovar con Palmeiras. Sí, que va a renovar en los próximos días. Cláusula de 60 millones de euros y va a renovar hasta 2025. Y a mí me da también que esto, evidentemente el chico creo que no va a estar ahí hasta 2025. No creo. Esto es una estrategia de renovar. Le pones una cláusula de 60. Cláusula bastante asequible para equipos como Barça, Madrid y otros muchos que le van a querer. Sí, sí, sí. Porque como siga así... Lo que han hecho más que ponerlo a Cláusula es ponerle un precio. Ponerle el precio de venta. Básicamente, ponerle el cartelito y decir Hendrik, ya sabes que si lo queréis esto es lo que vale. Sí, sí. Y poco más. Y así acabamos con esta renovación que está al caer ya fuera de Europa. A ver qué os parece. A ver, nos vemos el próximo jueves porque de aquí al próximo jueves pueden haber muchas sorpresas porque el tema se va agilizando y todo va saliendo a la luz. Lo de Haaland ya se hizo y veremos qué pasa con Mbappé y otros muchos. Así que esperamos que os haya gustado esta nueva versión de Rumores y Fichajes en Post United. Dadle like si os gusta este tipo de contenido que sabemos que sí. Suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, familia. Chao, chao, chao. Adiós.